muy buenas chicos qué tal estáis muy buenas presentarse si un poco como como chavais como se llama vuestra organización pues se llama norax y nada soy mario uno de los cofundadores de del clan y nada aquí es para echar un rotejo bien pues vamos a empezar ya con las preguntas de verdad no que ésta era de broma pues me has dicho que se llama no dax no no dax no dax con r vale y porque el nombre este porque a ver porque a mí me suena a un anorax de estos que te pones para eso viene de una afiliación un poco perdida hasta hace no mucho tiempo era que seguimos con la plantidad artesos y en la mitología grega es el hijo de vermes y bueno nos gustó salió a votación y como salió pues ya está está fuera el nombre del clan vale y después nos podemos dar cuenta que vuestro icono es un poco así rojo malote no tiene algo que ver con la orientación de vuestra organización no nada que ver el logo lo hizo un compañero de colombia que tiene muchas manos para el diseño él se le pidió más o menos que juntará colores de las banderas de digamos que tenemos los países de hispanohablantes él al final no metió el azul porque me dice que ya era demasiado color y y bueno el rojo quedó principal pero sin ninguna significación especial vale bueno pues a ver el tito por ejemplo me ha dicho de colombia mario bros mario boss perdón entonces quiere decir que sois a nivel hispano no abarcáis todos los países no a nivel mundial no digamos si en principio buscamos eso no que haya gente de todos los países y hay sitio para todo estar de todos los países vale y pedís por ejemplo a alguien que sea que hable inglés y no habla español y tendría cavidad de la organización o preferís que no hombre la verdad que sería un poco complicado si no habla español lo va a tener bastante complicado con todos sí vale vale entonces a ver como esto ya sabéis que las entrevistas son para vosotros para para las organizaciones para que la gente os conozca los que están viendo el vídeo y tal entonces qué requisitos les pedís a los nuevos para que puedan unirse a vuestra bueno los nuevos y a los no tan nuevos para que se puedan unir a vuestra organización muy poco muy poquito tener ganas de algún rollete habla de español no estar en en otras organizaciones y poco más vale o sea no puede estar en ninguna otra organización ni siquiera como afiliados él según una organización que cuyos miembros son exclusivos entonces pues vale un poco por por la mecánica del juego el juego creo que va a dificultar que la gente esté en distintos clanes vale entiendo entiendo vale o sea que el tema de cooperaciones con otras organizaciones tampoco se le se le permitiría en un principio no o si a nivel de declarando de haber ningún problema como clan ya como personas individuales en principio sería raro que estuviera colaborando con otra organización que sí o no puede ser aliada nuestra como clan si podemos todo el grupo si somos aliados por colaborar con cualquier otro no hay ningún problema además yo por ejemplo si un compañero de manera individual se ponen a ayudar a otro plan eso casi se podría considerar que la organización aunque sólo sea uno que en hora que se está colaborando con esa otra organización se te ha cortado me parece grajo no sí que digo que yo lo veo así pero se me cortó al final me refiero por el tema de un poquito como decirte la verdad que somos todos una buena piña todos están bastante a favor o por el clan se podría decir entonces el día de mañana puede ser que alguien tenga una amiguete en una orgia oye me hacen unas misiones con él lo que sea pero así de forma natural no les va a hacer falta salir de todo lo que tienen de compañeros y demás para hacer cualquier cosa entonces en el momento que uno esté haciendo algo por no sea por amistad o lo que sea seguramente será que en hora que ya está colaborando aunque solo sea uno ahí ya sería una colaboración y esa piña que me acabas de decir que hacéis piña y tal como de grandes o sea cuántos sois en la organización y de esos cuantos de esos cuantos de los que seáis cuántos son realmente activos porque claro hay que tener en cuenta que como no hay juego todavía pues es normal que el porcentaje sea pequeño sí pues de miembros somos casi 250 pero así de los que son activos activos pues yo creo que hay días o sea hay veces que puedo ser 25 40 hay días que sí definitivamente es una locura si en cuanto al tema de la actividad como lo comentan compañeros más o menos la media de cuando hacemos una actividad de grupo al igual que hacemos no en una media unos 25 30 a diario por el que se forma tan gana y aunque sea en el momento más bajo pegas un aviso por disco ni en un periquete tienes a 15 píos preparados para lo que sea y luego sí que nada luego que hemos hecho especial hemos llegado a llenar un ser con 50 no sí 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 o sea que os montáis vuestras vuestras partes así en condiciones no sí la verdad que la verdad que sí es una cosa que mola mucho porque yo os digo que yo no creo que jugase tantas horas a estar crítica si no fuera por el grupo en el que estoy bueno y ya me he encontrado con un par de organizaciones que hacen las dos actividades son del lado opuesto de la ue y del y de la ue al mismo tiempo vosotros dónde estáis ubicados pues ahora mismo no tenemos ubicación el la idea nuestra en vez de ubicarnos ahora mismo en un lado o en otro es vamos a probar el juego vamos a disfrutarlo ver que nos divierte más y cuando nos divierta más pues en ese lado de la ley estaremos esto no tiene nada que ver con las profesiones de las profesiones un minero puede ser minero en el lado legal y en él es sólo en qué lado de la ley estaremos cada uno tendrá sus problemas sus ventajas sus diversiones diferentes su reputación también si pero queréis un poco libertad no a que cada uno haga lo que quiera no hasta que salga él también habrá que ver lo que nos da el juego al final no ahora mismo parece que si una persona hace algo que que va en digamos en contra de la línea de la organización parece que manchará la reputación de los compañeros si eso es así pues habrá que hablarlo no pero en principio estaremos en uno u otro lado pero lo decidiremos un poquito antes del juego si hay que ver un poco las temadas mecánicas saber cómo está ver qué nos gusta más saber qué ventajas en un lado y eso es lo que buscamos esperar no hasta el último momento pero sí saber a qué a tenerse lo dicho de otra forma no entramparnos tirándonos un año y pico o dos los que sea vamos a hacer esto dale que te pego no sé qué y luego cuando van saliendo las mecánicas decimos esto es un poco aburrido esta mecánica hemos elegido darle a fuego no claro es también es que puede pasar eso perfectamente claro correcto bueno y tenéis trae tenéis relación con otras organizaciones ya tenéis algún tipo de alianza por ahí o algo de alianza no no tenemos nada porque como no sabemos en qué lado vamos a estar es muy difícil que ahora mismo nos podamos aliar con pero quizás si simpatizáis con alguna buenas relaciones con muchas de las hispanas por razones evidentes no y pero así como alianza y tal no vale alguna hay alguna organización con la que estéis enemistada no con ninguna vale perfecto bueno y entonces vais a tocar todos los palos no la organización vais a desempeñar todos los roles posibles no en cuanto a lo que está por venir no que todas las profesiones y tal vais a acapararlo todo no que no os vais no vais a ser una organización centrada en una actividad en concreto y en principio no en principio la intención es esa el probarlo todo está el tiempo probando todo y decidirlo al final no vale y cada miembro vuestro tiene libertad absoluta para decidir qué rol desempeñar o tener o tienen que tener unas cualidades concretas o un equipo en concreto de equipo me refiero a naves y tal no yo creo que eso se hace un poco natural se va viendo el que más le gusta combate que más le gusta en plantas por minería y todo todo el mundo seguramente al final va cogiendo lo que quiere vale y bueno actualmente porque sabemos que todavía queda mucho no y tal no como de comprometidos están vuestros miembros con el proyecto del juego a nivel tito criste presto 50 pavos para que hagas tu proyecto y tú me das a cambio una nave porque al fin de cuentas comprar una vez es eso así que como como vais con ese tema o sea tenéis una buena flota está esta pregunta es opcional de poder ir responde es como ya lo dije en una entrevista por ahí es como preguntar que aquí en botas no sé así que si queréis contestarla o aproximadamente o dando pistas o no decir nada directamente mira de de flota vamos muy bien sí que estamos muy contentos con la flota tenemos compañeros que pues eso que le han dicho cristobar mi dinero si no han dicho quiero apoyarte no quiero que el proyecto salga adelante pero a la vez también tenemos un montón de compañeros pues que tienen el pack básico su aurorita su mustang y perfectísimamente o sea que tenemos un poquito de todo y la verdad que en cuanto a distintos roles lo que son las naves también tenemos un poco de todo muchas veces prestamos nada de para a los compañeros para que en fin todo el mundo puede ir probando y disfrutando al final que es de lo que se trata bien y cómo seríais de buena gente en el juego me refiero aunque no haya todavía juego y quede mucho y habrá que ver dónde ubicarse utilizaríais más la guerra o la diplomacia a día de hoy a día de hoy pues que la diplomacia si es un conflicto de los que puedes tener porque es que los conflictos no pueden ir mucho más allá porque no te van a romper una base bueno vamos a hacer una cosa contestarme pensando en la gol cuando que cuando morir es peligroso vale cuando morir es sí porque ahora mismo es tontería porque ahora mismo pues te pegas de hostias y ya está como cómo seríais en un futuro vamos a poner un ejemplo un ejemplo imagínate que con una organización neutral vale tenemos un accidente de acuerdo por no poner la visión para que no sea tan hardcore una cosa que puede ocurrir sin buscarla tenemos un accidente y nos rompen una nave llena de recursos no sacan un rato que te cagas en un inicio lógicamente lo que haríamos es ser diplomáticos y vamos a hablar con ellos oye mira me has hecho este roto como lo tienes que reparar según la respuesta que ven vale ya veríamos pero también decirte que si nosotros pensamos que nos tienen que reparar los daños si al final tiene que haber respuesta militar habrá si son mucho más grandes si vamos a tener que esperar esperaremos pero la pagarán somos un poco así de acuerdo no 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 queremos que nos pisen vale y quien ha hablado menos quien ha hablado menos yo no he hablado todavía venga que como como seríais entonces a la hora de que hay un conflicto con algún recurso le pegáis de hostias hablo de en un futuro vale no ahora mismo o estaréis dispuesto incluso a compartir una fuente de recursos con otra organización no no yo creo que en ese momento seríamos un poco malotes vamos a responder con la fuerza que negamos ya llegáis los dos a la vez a las dos organizaciones a la vez a yo que sea a un sitio perfecto para para explotar y hombre yo creo creo que en ese momento diplomacia poca va a haber si no hagas a la vez que otro pero podéis llegar a un acuerdo oye mira pues quédate tú con esta mitad yo con estado tratar y a ver qué podemos hacer no o te reviento y me quedo con todo puedes preguntar pero como el otro venga de malas que tenga en cuenta que vamos a ir de malas también vale 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 y bueno te vais a tener también supongo que como vais a tocar todos los roles vais a tener un una parte sanitaria no se dedica vale esa a mí me encantaría por cierto esta parte médica va a ser única y exclusivamente interna para la guil o vais a aportar digamos socorro sanitario a otras organizaciones pues verás primero queremos que todos los compañeros tengan un montón de libertad y la libertad también entra en qué si quieren darle soporte en una situación normal con alguien neutral pues perfectísimamente o sea no que cada uno haga lo que lo que quiera habrá una esta interna intentaremos que eso que entre los miembros pues haya una coordinación que que la gente pueda desarrollar sus profesiones dentro de el clan pero por supuesto si alguien quiere vender comerciar con cualquier servicio que des sea de sanitario de venta de lo que sea pues que tienen total libertad para hacerlo bien y la gente que sea nueva que no venga de otra organización y tenga experiencia sino que es nueva acaba de empezar ya sal ya estaba gol por fin el juego se vende por fin la gente entra tenéis algún sistema de enseñanza o de instruir a los nuevos o los deriváis algún canal de youtube que haya por ahí en español que queda tutoriales y esas cosas también eso también a ver lo primero lo primero que hacemos de acuerdo mira aprovecho que no ha presentado que el tema educado hola soy grajo y soy uno de los instructores perdona como has dicho que te llamas grajo agarramelo de ahí abajo ahora voy y hay el comandante grajito correcto comandante grajito que ahora está durmiendo en el sofá y comentar el comentado soy uno de los instructores nosotros ahora mismo ya o sea en este momento tenemos el curso de bienvenida a los nuevos que es tanto para gente que lleve un tiempo jugando como para gente que se la haya pillado hace dos horas porque si se irán en ese curso lo que le damos es el tutorial que todavía no da juego de acuerdo sobre los básicos que tienen que conocer y unos básicos sobre el plan de acuerdo luego yo también lo imparto yo y otros compañeros luego yo yo también imparto uno de pilotaje básico de acuerdo pues eso así por lo que dice el nombre y luego otro compañero o bueno un par de compañeros más disculpas están impartiendo el de combate básico ahora mismo tenemos los básicos porque es lo que hemos desarrollado en este momento que la verdad que para para el momento está bien y tenemos idea lógicamente de ir haciendo pues una escala digamos el intermedio y el avanzado para cuando lleguemos a la gol tenerlo ya todo montado y funcionando por varias cosas porque la gente si llega y aprende un poquito más rápido para disfrutar más del juego para disfrutar más del grupo y luego por otro lado porque el que está a tu lado que te tiene que cubrir si sabe un poquito mejor tienes más opciones de vivir de sobrevivir sí sí y la verdad que mola porque yo siempre a los chavales hay una cosa que me gusta destacarles es que la gente no va que entra aunque no es ninguna norma pero la gente no va a entrar a muchas preguntas y sin que sea norma cuando lleva una semana o dos de ellos mismos ya están enseñando a los nuevos cualquier duda que tienen y tal y se lo digo para que ellos pregunten para que no tengan vergüenza de preguntar y la verdad que la gente chorra de preguntar este juego es así si se verán muy bien la verdad que muy bien esto y que os voy a hacer una pregunta que se me acabo de ocurrir y en verdad es bastante obvia no sé por qué no se me ha ocurrido antes con otras entrevistas pero pedís algo a cambio de me refiero a algo a cambio alguien entra en vuestra organización y obtiene ventajas obtiene pues que tiene hay una piña que tiene un grupo de amigos digamos de compañeros de seguir con los que jugar con los que que le van a enseñar van a salir de party y en fin le van a aportar ayuda y todo lo que necesiten entonces si alguien se va a dedicar por ejemplo al transporte en vuestra organización y gana dinero con eso vosotros vais a cobrar algún tipo de como decirlo de membresía o algo así pues la idea es la siguiente en primer lugar a ver qué nos da el juego a los clanes en principio no queremos que él el clan exprima a los compañeros ni muchísimo menos todo lo contrario lo que sí que es cierto es que si queremos que el clan nos pueda dar servicios el clan tiene que tener algo entonces bueno en su momento cuando el juego nos dé cómo va a ir la economía tendremos que juntarnos y ver que de qué modo llegamos es el clan de posibilidades de comprar por ejemplo un almacén para todo el grupo y un sitio de respawn un hospital una mina que nos facilite tal defensas bases en fin entonces posiblemente si el juego nos da esa posibilidad pondremos una pequeña membresía pero en general lo que ganen los miembros eran de ellos ellos son libres para hacer lo que les apetezca y ganarán el dinero respecto de eso el clan intentaremos que sea más darle a los miembros que al revés que al revés vale vale no yo es que ya en la palabra que estaba buscando era impuesto algún tipo de impuesto de organización que no me salía la palabra si yo creo que todas las organizaciones en general tendrán que tener si no eso de algún modo porque si no la organización no te puede ofrecer nada más allá de tener gente jugando a tu lado vale a ver otro que ha hablado poco así es irving no irving crossover pues ahora ya no ya la he cagado ahora en el comentario me van a poner que así no se pronuncia vais a estandarizar algún o sea no primero primero tenéis intención de crear algún tipo de ejército de gente dedicada al combate y si es afirmativo vais a estandarizar algún tipo de modelo de nave que penséis que vaya acorde no digamos con las necesidades de la guil o por por mera estética que vayan todas iguales pues mire como he hablado poco yo voy a quitarle el sitio en principio no es un tema que vamos a tratar cuando estén al menos la mayoría de las naves en el juego ahora de momento hay muy poca nave y no está y siempre hablando de las naves que tengamos propias en el clan y en cuanto a las naves personales pues muchos compañeros muchas veces a veces nos preguntan a menudo que que nave viene mejor para el clan y todo eso y la respuesta siempre la misma la que más nos divierta pero no no tenemos pensado estandarizar de momento nada bien una preguntilla que puede parecer tonta si la guil tiene una javelin la javelin demon por ahora no se puede hacer de otra manera la javelin tiene que pertenecer a alguien no puede pertenecer a un águila al menos por ahora si esa nave se o sea el seguro supongamos que no tiene el t y el seguro lo pagar y dice entre todos el combustible etcétera o el dueño de la de la nave en cuestión hombre lógicamente es es una es una nave que va a estar dispuesta al clan porque alguien no pilla una javelin para él solo exacto vale porque el tema de combustible es algo muy obvio no vais a salir a hacer una misión los beneficios que se obtengan se le resta las las pérdidas no lo que el coste y luego y lo que sostenga se reparte eso es muy obvio sin embargo un seguro hay que pagarlo siempre se usa la nave o no entonces cómo vais a hacer eso sea ahí de ahí surgirán no lo que hemos hablado hace un momento no los impuestos no si eso es se trata de cubrirle si alguien pone a disposición su nave y porque en ese momento la el clan que esperamos que va a poder tener un poco de todo con el número de gente que somos si alguien pone a disposición su nave y le genera algún tipo de gasto que lo cubra la el clan porque no sabemos beneficio de todos de ese gasto que se ha producido en con esa nave bien sea de reparación fue el seguro sin cualquier cosa que pueda llevar la anexa el mover una nave vale y si en caso de que hagáis una misión y sea una un fracaso que porque porque tengáis mala suerte o porque os ataquen os ataquen y imaginar que os liquidan que hubiera una guil más grande y no porque sean mejores jugando sino porque son más y os liquidamos ya está porque no sois tampoco dioses que obtenéis una una habéis perdido en dinero entonces ese déficit que se ha producido también se iba a suplir con digamos que todo el mundo arrime su hombro es una situación tan no pero pero es muy posible habría que verla en ese momento porque habrá que ver qué bollo nos han hecho qué dinero porque me imagino que no pondremos todos los huevos a la misma cesta ahora que habrá que verlo habrá que verlo vale vale bueno pues pero siempre la idea es que a los compañeros del clan les cueste siempre lo menos posible vale si es pronto todavía pero bueno el tema de las entrevistas las hicimos hace dos años a vosotros no coincidimos fue la pasión ahora la primera vez dentro de dos años o sea las entrevistas anteriores fue en la 26 las entrevistas de ahora es en la 35.1 ya prácticamente me vengo a referir que las próximas entrevistas que hagamos dentro de otros dos años pues vete a saber cómo estaremos conforme vaya avanzando el juego las preguntas serán más certeras así que de momento ahora mismo pues pues esto lo digo para que la gente que esté viendo el vídeo entienda que esto tiene que ser así no puede ser de otra manera si está un poco todo vale vamos a hablar un poco de lo que es la cadena de mando cómo funciona es tenéis algún tipo de de voces o de encargados algún tipo de jerarquización como lo hacéis tito que seguro que te la puede responder bien en el que menos haya hablado venga me dejáis de no venga tito de que es broma del que quiera no bueno a ver el tema dejar el jerarquización está ahora mismo pues no se atreve no se atreve a decirlo él es el confundador también de el clan él tenemos digamos el grueso de miembro luego tenemos unos veteranos que pues que determinadas cosas se hablan muchas cosas se hablan en entre todos y luego por ejemplo cuando estamos en batalla además esto es algo prácticamente habitual cuando alguien comanda y a lo mejor a veces cuando no son así del todo serias las misióncillas o los eventos que tenemos comanda alguien que lleva poco tiempo ese es dios el que comanda si decimos eso porque además es muy representativo a la hora de combatir intentamos con lo que sea efectivo para un juego no pero digamos simular en lo efectivo nada más a lo militar no es decir cadena de mando absoluta y tal y luego lo demás pues es todo mucho más relajado por supuesto pues los que son veteranos tienen más palabra por si esto es el tema de la cadena de mando yo lo preguntaba orientado a misiones de organización porque claro si hacéis una misión ahora mismo son 50 por servidor pero más adelante van a ser 200 si supongamos que estáis 200 jugando por 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 hacerlo exageradamente no una misión de guill no se puede hacer con 200 auroras porque qué vais a hacer con 200 auroras no tendréis que tener pues una flota una flota que tenga sentido no que tenga sentido una nave grande naves de protección naves mineras naves de lo que sea entonces qué pasa que esas naves grandes necesita que la gente deje su hornet hay que le gusta mucho y que pase a ser tripulación entonces esto estas cosas de ahí viene la pregunta de lo de cadena de mando no porque esto lo tendréis que asegurar de alguna de alguna forma no que esto se haga así supongo sí que hay una cadena de mando lo que pasa que como bien ha dicho mario muchas veces que a los nuevos los hacemos dioses para que manden y vean vean lo difícil que es que es comandar una misión entonces como te comento pues hay una cadena de mando que en una en un conflicto una cosa seria pues me los veteranos tomamos un poco las riendas del tema y la el resto de la gente que ya han comandado que han visto la dificultad que han visto todo el tema como es y lo difícil que es se acoplan perfectamente porque ven que ven lo difícil y lo que cuesta yo personalmente así yo personalmente prefiero mil veces mil veces antes que me digan que hay que hacer a tener que estar yo yo controlando porque yo me acuerdo en la época de wow que hice la función de raíz líder alguna vez porque no era mi función habitual y no me divertía lo pasaba mal porque tenía que estar pendiente a muchas cosas y y hacer daño era muy fácil sabes y punto pues con esto lo mismo sí sí pero si eres del pensamiento mío que es si tú te pones por ejemplo a que te manden el conseguir entre tanta gente como tú bien dices por ejemplo en un ser donde se van a meter 200 tíos ahora mismo son 50 el conseguir un silencio de radio es una brutalidad para eso hay opciones de disco ro del programa que uséis pero que la gente lo tenga inculcado si una persona que ha comandado ve lo difícil que es conseguir que toda la gente esté atenta a todo lo que tiene que hacer cuando van mandados lo hace muchísimo mejor y lo tenemos comprobado respetar el mando es hasta la primera pues es una buena táctica así para que la gente aprenda a respetar ya que haya seriedad no porque al fin de cuentas de eso se trata e incluso incluso la pregunta siguiente que os voy a hacer es si si vais a orientar las misiones que hagáis en organización de manera rolera como si fuera la vida real o como si se tratase de una película porque yo una vez me fui con una organización e hice una misión con ellos y si fueron así no con rol y la verdad es que estuvo guapísimo yo creo que ha sido la vez que mejor me lo pasaba en star citizen y era la 26 la verdad si me permite que una vez me tocó rodear de acuerdo es una anécdota la verdad es que organiza la actividad me dice grajo si aceptas de tener una cosa especial pero tienes que hacer si aceptas primero aceptas luego te lo digo yo venga va de cabeza al río y dice vas a ser espía del otro bando y hombre total vale que al final al momento les dicen que tiene una espía se pone muy nerviosos y acabo yo fusilando al que se creían que eran espías son una maravilla y en cuanto a rodear pues hombre un poquito así que rodeamos pero el extremo no diría que yo no le refiero sobre todo me refiero sobre todo al tema de por aquí de por los programas de voz de que habla habla el capitán no el que esté al mando habla el resto calla y cuando alguien le dice pongan establecerá la potencia de la nave al 50% y que el otro contesta a mi capitán velocidad de establecida al 50% está guapísimo porque yo lo he vivido y están muy guapo alguna vez así en flacoña así que lo hacemos lo que si utilizamos se podría llevar un poquito de rodeo es el tema de pues eso de a las 12 estamos en alfa tal lo que es vocabulario un poco militar pero por porque es efectivo en a la hora de comunicarse es algo rápido pero pero no tanto el roleo puro que es el que tú estás claro en plan como si fuera que estuvieras hablando por radio o cosas así en la vida real salvo algún día que nos ponemos a hacer así un poquillo eso está muy guapo si conseguís hacerlo sin reíros porque es complicado al final se mete la gente en el papel y está súper chulo es muy inmersivo muy inmersivo me tocó el rol de guardia civil no te cuento bueno y una pregunta súper importante que debería de haber sido la primera y no es la primera vez que me pasa estáis buscando gente porque si no esto para qué lo estamos haciendo estáis reclutando en cuánto en qué cifras queréis quedar más o menos porque si estáis 250 en qué cifras en toda la posible cuantos más seamos mejor no hay un límite vale perfecto pues señores alguna cosilla que queráis decir y que yo no os haya preguntado pues no sé que aquí andamos que si alguien le apetece entrar en un en un clan abierto que le va a permitir libertad total que les acompaña cuando cuando llegan que les va a facilitar el aprendizaje y con la capacidad que es una capacidad que tiene ya el clan de cuanto a gente y experiencia y naves poder hacer lo que quieran en el juego bueno pues que aquí estamos se pasa por aquí charlamos y si les apetece unirse pues encantados os voy a hacer una pregunta pero os la voy a contestar la edad media de vuestra organización es de 30 años más o menos correcto no sé cómo se te ha podido no sé cómo se me ha podido ocurrir y sois todos y sois todos todos tíos supongo bueno y qué ofrecéis vosotros que no ofrezca alguna de las que he entrevistado ya con anterioridad venga que os hace especial bueno tenemos magdalenas correcto lo de las magdalenas está bien porque cuando pica oye pues mira tenerlo siempre como recurso y tal pero mira si me permite yo destacaría en primer lugar el grupo o sea mis compañeros vale por otro lado el tema de como te comentamos comentado antes los cursos y la verdad que está muy bien se hicieron para que la gente lo cogiese rápido y estuviese a gusto rápido con el juego y funcionan muy bien y que somos un clan muy activo o sea es el diría que es otra de las tres cosas que me gustaría destacar o decirte si me permites yo cuando tengo todos desde el 15 de acuerdo y entre en octubre yo querido juego desde el 2015 dentro en octubre y yo en octubre el juego principal es el star citizen pero es por el grupo porque tengo gente con la que hacer de todo eso es lo que lo que me gusta del grupo que si no podemos hacer lo que queramos como quien dice claro porque si no realmente ahora mismo como no hay juegos y si entras tú solo es que que vas a hacer las misiones que te dan los npcs es que ahora mismo ahora mismo bueno y explorar no ver tal porque sí que es verdad que que star citizen da algunas veces unos paisajes súper cinematográficos y súper bonitos pero es que lo vía en lo que para también es que somos a veces nos ponemos cuando vienen las pt1 los parches y tal de la gente o dormida si la ley es vamos a verlo todo y se podría decir que hay unos que parece que además les mole y luego esta gente es la primera que lo pilla y se empieza a transmitirse a los demás luego lógicamente pasamos nuestras guías en el foro tal 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 y la verdad que mola esto en cuanto a la actividad a mí me demora mucho porque igualmente un parche y estoy un poco despistado por la familia lo que sea y nada de conectar discos chicos pero las risas que nos pegamos en burguilandia es además de una flexibilidad el tener tanta gente activa que casi a cualquier hora va a encontrar un grupo de gente para pachada y bueno y tenéis entonces discos activo utilizáis team speak que que usáis discos 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 vale bueno pues entonces lo dejaré por aquí en la descripción chicos para que lo veáis y una de las últimas preguntas que os voy a hacer es si la organización si os consideráis hardcore pues pueden traer gente jugadores casual en la organización o exigir una presencia una actividad mínima pues si me permites es que esto lo he hablado mucho lo siento de las cosas del curso básico que se lo contamos a los chicos justo para que no tengan dudas sobre sobre eso pero bueno y el curso de ellos no diría saberlo bueno perdón haya que empezar no hay problema o sea realmente no hay problema ni para un lado ni para otro es decir puede ser todo lo hardcore que tú quieras no hay problema lógicamente normalmente para arriba no hay problema pero de la forma que lo estamos pensando todo es para que la gente oye quieres echar una horita una horita cada dos días porque trabajas mucho y no puedes más y quieres estar tranquilito no te vamos a pedir que vayas a hierro tranquilo y si necesitas ayuda seguro que hay compañeros que también van a querer estar tranquilos la verdad que eso lo tenemos bastante bien pensado tenéis algún tipo de página web aparte de de discord y eso si tenemos ahí un foro clarnolex.com vale pues estará también en la descripción del vídeo para que para que podáis verlo y si no se lo vuelvo a repetir lo de antes y si veis que me he dejado algo podéis turnaros para decir lo que queráis algún mensaje especial a la comunidad de de youtube de estar fin dicen que nos están viendo ahora mismo pues nada para hacer el mundo y todas esas cosas y a vosotros agradeceros el proceso que estemos aquí en la entrevista y agradeceros el trabajo que viene muy bien a toda la comunidad gracias gracias a vosotros también por aguantarme otros 40 minutos como todo el mundo me está aguantando no sé por qué me aguantáis tanto bueno chico me estás obligando a quitar el vídeo no a quitar el vídeo que me estoy grabando el careto que tengo ya me estás obligando claro yo lo pongo yo pongo el careto lo pongo sin pensar o sea yo cojo me grabo y lo pongo lo monto y me olvido de que lo va a ver gente porque como me ponga a pensar en eso lo borro porque yo no sé si hay veces que la verdad que se denota no te voy a mentir sí que sea tratador hay veces que hay veces que se va sin querer claro se va sin tener la mirada no a la esquina no al cuadradito desde donde aparezco el tonto este que siga y hablan de mí no importa yo lo que quiero ver lo que quiero escuchar no porque tampoco hay que ver mucho no es más que un es más escuchar no que otra cosa esto bueno chicos pues yo por mí doy por finalizada la entrevista muchas gracias a todos y nada sin más se despide el ciudadano marcia nos vemos en el universo hasta pronto chao chau